Mátalo Y recoge tus cosas y te largas Tienes que hablar, Lorenzo No puedes andar por ahí con todo eso atragantado entre pecho y espalda No puedo Tú sabes que no puedo Te vas a enfermar, mi hijo Piensa en nosotros Tranquila mujer, ella va a pagar Tarde o temprano, ella va a caer Arráncate y me regala un pelo de tu sabaco Para cargarlo en el bolsillo Y huelerlo a cada rato Y cuando vaya a comer Revolverlo dentro del plato Así la gente me diga Jeremia, tú si eres vasto Don Alejandro, día sin verlo por aquí ¿Qué tal Jeremia? ¿Cómo está el consentido de Claudio? Fuerte patrón, muy fuerte Veloz y brilloso Como él ninguno Jeremia Hay algo que no entiendo ¿Cómo un caballo tan, tan dócil, tan tranquilo como ese pudo hacer lo que es? Y encerrado en la caballería y todo patrón Sí, encerrado No chico Si yo lo vi, él estaba ahí Hola Satan Alejandro, la comida está lista ¿Nos vamos? Está bien Luego seguimos hablando Jeremia Si no quiera patrón Y mire Cuídese esa tos que ya tiene tiempo con eso Coño Es mi aracachifa, ¿no? Permiso Gracias, María Puedes retirarse Yo no voy a comer ¿Qué hablaste con Jeremia? Nada importante, mi amor Yo le voy a hacer caso a él Le voy a ir al médico ¿Y qué vas a ver ese peón? No veo la necesidad de un médico Es una simple gripe En cualquier momento se te pasa ¿Cree? Estoy seguro Le voy a dar un baño Te espero en la ducha Te espero en la ducha Cabece 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 ¡Gracias! 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 ¿Tu nadita Jeremia? Yo lo di con la porquera Arráncate y me regala un pelo en tu saco pa' cargarlo en el bolpillo y huélerlo a cada rato y cuando vaya a comer Revolvelo dentro del plato Así la gente me diga Jeremia, tú si eres vaso Hola Jeremia ¿Cómo está patrón? Mira ¿Tú sabes dónde está viviendo Lorenzo? Sí patrón Llévame Ahora patrón Y ya vi si te aprendes otra cancioncita ¿Viste? Si, ¿no? Ya, ¿no? ¿También está huar aquí? ¿También? 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 ¿A qué vino? Lorenzo, yo. Hazlo. Yo quiero hablar contigo, yo necesito que me saques de una duda, por favor. ¿Qué era Tormenta? Lo que pasó con tu caballo, Torrente. Usted me ordenó matar a Torrente, ¿no se acuerda? Sí, sí, yo lo recuerdo, claro. Pero no fue a eso a lo que vine. Yo lo que quiero saber es por qué Torrente hizo lo que hizo. ¿Torrente o Satán? Satán. No. Pero él no estaba ahí el día de la tragedia, yo fui a las caballerías... ¿Me va a escuchar? ¿O prefiere seguir con la venda en los ojos? ¿Recuerda esto? Sí. Era de mi hijo. Claudia se lo compró. Así es. La mañana de la desgracia. ¿Qué pasa? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Quiero ese caballo muerto! ¡Mátalo! ¡Y recoge tus cosas y te larga! ¡Mátalo! En su ira no me dejó explicarle, me mandó a matar al caballo, me despidió y yo aún poniendo en riesgo la vida de mi hijo, estaba dispuesto a contarle. Dios mío, ¿cómo me dejé engañar de esa manera? Y aún hay más, don Alejandro. María vino a hablar conmigo. ¡Gracias! 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 Yo lo hago, María. Y mira a ver si limpia ese chiquero. ¡Gracias! 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 Dale en la hacienda, por favor. No, don Alejandro. Mientras ella esté allá, no volveré. Lo entiendo. Gracias, Lorenzo. Y perdóname por el maltrato, por haber hecho que mataras a tu caballo. Pasa por la hacienda a buscar uno cuando quieras Gracias, pero no lo necesito Gracias, pero no lo necesito Gracias, pero no lo necesito Don Alejandro, disculpe por no haber cumplido con su orden Me alegro que lo hayas hecho Toñito Lorenzo, ¿volviste? ¿Por qué no habías vuelto? Estaba de viaje, pero siempre me acuerdo de ti Tú sabes que estoy aprendiendo a tocar la sinfonía Eso está muy bien, chamico, sigue así, te felicito Tú me puedes contestar algo que mi papá no me contesta Sí, ¿qué será? Es que yo quiero seguir tocando el 4 Pero así no puedo Tú crees que cuando sea grande Como tú me crees que el brazo Tú crees que el brazo Gracias por ver el video.